1, 2, 3, 4 Me libraste de la muerte, mis pies están sobre una roca Él me plantó en terreno firme, puso en mis labios nueva canción Toda la tierra se extremece, tu pueblo anhela ver tu gloria Declaramos tu grandeza, la victoria está en ti Los cielos se abren, cuando grito tu nombre La tierra se agita, cuando proclamo tu gloria Vivo por Jesús, toda gloria y majestad Vivo por Jesús, vivo para tu gloria Vivo por Jesús, toda gloria y majestad Vivo por Jesús, vivo para tu gloria Me libraste de la muerte, mis pies están sobre una roca Él me plantó en terreno firme, puso en mis labios nueva canción Toda la tierra se extremece, tu pueblo anhela ver tu gloria Declaramos tu gloria, declaramos tu grandeza, la victoria está en ti Los cielos se abre, cuando grito tu gloria La tierra se agita, cuando proclamo tu gloria Vivo por Jesús, vivo para tu gloria Vivo por Jesús, toda gloria y majestad Vivo por Jesús, vivo para tu gloria Vivo por Jesús, vivo para tu gloria Me diste vida, al morir por mí, en una cruz Me diste vida, al morir por mí, en una cruz Me diste vida, al morir por mí, en una cruz Me diste vida, al morir por mí, en una cruz Vivo por Jesús, vivo para tu gloria Vivo por Jesús, toda gloria y majestad Vivo por Jesús, vivo para tu gloria 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 Vivo por Jesús, vivo para tu gloria